Si, me aleje de ti, me sentí tan fuerte, me abandone a mi suerte, quise probar, quise inventar Un mundo más perfecto, lejos de tus sueños Y estoy aquí, a la orilla del camino, bendigando amor, sin rumbo ni sentido Y estoy aquí, recordando tu mirada, preguntándome, dónde, cómo y cuándo te perdí Bendecido día, mis queridos hermanos, les saluda Nubia Celis, misionera de la Fraternidad Verbundey Hoy meditamos, Lucas 13, del 1 al 9 Jesús dijo esta parábola Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró Dijo entonces al viñador Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro, córtala ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó Señor, déjala todavía este año, yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto Si no, el año que viene, la cortarás ¿Te identificas con esta higuera? ¿Cuántas veces Dios ha llegado a tu vida en busca de frutos y se ha ido con las manos vacías? ¿Cuántas veces has experimentado que Dios dice de ti? No, no la cortemos, dejémosla un año más para ver si da fruto Hoy más que nunca, necesitamos tener experiencia de este amor que rebasa todo mal La sociedad nos ha enseñado a rechazar lo defectuoso, a ocultar la fragilidad y a justificar nuestros errores El mal que sufrimos no solo nos viene de afuera, sino de dentro de nosotros mismos Hemos dejado que el egoísmo nos convierta en enemigos de los demás Con nuestras actitudes seguimos favoreciendo y reforzando esas estructuras de pecado La ley del más fuerte, el oportunismo, la corrupción y la indiferencia A grandes y pequeñas escalas nos convertimos en jueces implacables de los demás Y en vez de sentir compasión, sentimos desprecio Lo cierto es que el libro del Génesis nos dice que al principio no fue así Al crear Dios al hombre, vio que todo era bueno y se alegró por la obra de sus manos Dios nos sembró para dar frutos dulces y permanentes Pero nosotros solo hemos estado dando frutos amargos Así nos lo dice el profeta Isaías en el capítulo 5 Y San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5, 22 Somos los primeros en probar el sabor amargo de nuestro pecado Y muy seguramente los primeros también en borrarnos del libro de la vida Pero Dios, rico en misericordia, reacciona de manera muy distinta Él nos perdona una, dos y siete veces siete O sea, siempre Esta fue la experiencia de San Agustín Por eso le invocó y dijo A ti la alabanza y la gloria Oh Dios, fuente de las misericordias Yo me hacía cada vez más miserable Y tú me hacías más cercano Tu mano estaba pronta a sacarme del fango y lavarme Pero yo no lo sabía Necesitamos avivar la fe Y reconocer la mano de Dios en cada episodio de nuestra historia Por más dura y difícil que haya sido Él nos ha asistido fielmente Amándonos hasta lo más profundo de nuestro ser Y si Él nos perdona ¿Por qué no perdonarnos? Si Él nos espera ¿Por qué no darnos otra oportunidad? Si Él permanece fiel ¿Por qué tirar la toalla y desesperar? La ignorancia y el orgullo nos mata Nos hunde en la tristeza del no fruto y de la esterilidad Convenciéndonos de que el mal es más fuerte que el bien Hoy es un tiempo de gracia Donde veas el pecado y sus consecuencias Descubre la misericordia de Dios Llamando y actuando para vencer y salvar Si hoy te sientes como esa higuera que no da fruto Déjate alcanzar por la mirada amorosa de Dios Escucha su voz y siente sus caricias Él está cerca de ti Para rescatarte y perdonarte Sabiendo que tu vida dará el fruto que Él quiere Tu misericordia es mi alegría Todo es nuevo, nueva vida, nuevo corazón Me sonríes, haces fiesta Me vuelves a llamar Oh 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 Gracias por ver el video.